La mamba negra es una especie de serpiente venenosa distribuida por el sur y este de África. Su nombre se debe al color negro dentro de su boca, pudiendo variar el color de su piel de verde amarillento a un gris metalizado. Se trata de la serpiente venenosa más larga de África, pues puede alcanzar los 4.5 metros, aunque la medida está en torno a 2.5 metros. También se encuentran entre las serpientes más rápidas del mundo, capaces de deslizarse a 20 kilómetros por hora. Estas serpientes residen en huecos hechos por insectos, madrigueras abandonadas y entre las grietas de las rocas. Si quieres saber más del tema, visita nuestra página laverdanoticias.com.